Pues vamos a ver si esto ya se está... Se supone que ya estamos con ello. Tío cabrón, no coma que se te escucha todo. A ver, voy a ver si se te escucha a ti. Ah mira, ya está. A ti o no? Hasta te di algo. Hola. Sí, se te escucha porque te estoy oyendo yo. Pareces un camello comiendo. Ya no, ya no estoy comiendo. Bueno, venga. Lo que no sé. Hola. Sí, venga, que voy a escuchar a Lola. Vale, venga. Vamos a ello. Espera, había algún... A ver, espera. Estoy mirando lo del teclado. ¿Para qué? Para los atajos. A ver las flechas. Si hay cancelar orden, la X. Vale. ¿Dónde está viendo eso? Pues en la menú principal, opciones. Y controles. Controles y ajustes avanzados abajo. No. Sí, estaba ahí antes. Sí, pon aquí aquí. Controles, sí. Avanzados. No, pero no lo veo. Ah, joder, no. Atajos de teclado. Atajos de teclado, controles de la unidad. Ahí. O tú lo tienes en castellano. Yo lo tengo en castellano. Atajos de teclado. Está en otra pestaña, eh. La de controles. Vale. Unidad de control. Ah, vale, vale, vale. Lo acabo de ver. Donde veo la X. X para cancelar. Vale, bien. Vale, pues venga. Vamos a darle. Ya estás dentro. Vamos a... Así para cuando empiece a mataros a vosotros. Sí, a ver si hacemos algo. Porque antes está jugando yo. Vaya tela, qué deprimencia. A ver. Al final, esto lo estoy grabando creo... en 720. Para que no sé quedan banquetes. Pues claro. Cuando lo ampliasen... Pues la resolución se nota cuando amplias en el ordenador, pero bueno, además no se nota tanto, pero es que intenté grabar el de uno que hice de prueba de The Left of Empires y lo grabé en 1080. Y se vio bien, pero venga va, ya estamos con el Switch. ¿Ves? Antes cuando estaba jugando yo solo no me salía que el generador estaba pillado. Bueno, venga va. Salerno. Vale, vamos a ver. Ay, Ryze, que se te queda ahí colgado y no carga, eres el último en cargar. ¿Por qué te cortas? ¿Cómo que me corto? Se había cortado en un momento. Vale, ¿a dónde salimos? Pues, eh, podemos salir en el 5. Venga, rápido. El 6, 6, 6. ¿Qué he puesto en el 5? Ah, coño, que no lo he visto. Es... Es... Bueno, vamos a ver qué tal. Están dibujando ya cosas. Yo no puedo, se me ha quedado lo del... Labrador de encima. Venga, va. No me ha dado ni lo que teníamos. Tenemos catapultas. Vale, ¿qué las catapultas dónde están? Aquí. O sea, para... Sí, las van a construir aquí seguro. Vale, la X funciona. ¿Qué te crees? ¿Que la máquina te iba a engañar? Sí, la verdad. ¿Por dónde vamos? Pues, tú vete subiéndote por aquí, por el bosque. Y yo me voy metiendo. Métete tú en el cerpe. Mira, aquí. Ya lo ves. Lo estás viendo, ¿no? Me pongo yo delante. Vale, me quedo por la hierba. Me voy a meter en la hierba. ¿Cómo les gusta la hierba? Sí. Sí, sí, sí. Aquí tenemos mucha gente. Te están atacando mucho, yo creo, ¿no? No, no, es que... Espera, desde aquí ya llego. Desde aquí ya llego. ¡Buah, que tienes una catapulta, creo! Ya, fuego. Venga, dale bien. Yo voy colocándome para... Esto viene muy a saco, ¿eh? Ah, no, es nuestra catapulta, calla. Pues casi me da a mí la catapulta, vaya tela. Bien, estoy poniendo finos. Finos, filipinos. Venga, ese se va a ir también. Mira, mira, mira. Taca, taca. Que estoy disparando a mis aliados, creo que dices. Ya está, paro. Sí, sí, para, para, para. Alto. ¡Alto! Me voy a joder el flanco. Cuidado que te va un pelotón, ¿eh? Tío, alguien me está dando. Alguien me está dando los míos. No, yo no. Tío, ¿a quién coño me está dando los míos? No me jodas. Tío, ¿quién es este? Vale, yo me alejo de aquí, me alejo de aquí. ¿Me está haciendo más daño los míos? El pan masa, el pan masa está disparando al mogollón. Joder. ¿Dónde estáis todos vosotros? ¿Dónde coño? Eh, bajan caballos. Bajan caballeros. Están aquí, están aquí, están aquí, están aquí, ¿eh? Corred por vuestra vida. Venga, venga. Je, je, je. Mierda, me han pillado, me han pillado. Me han pillado. ¡No! Me han pillado los caballos. Estoy perdiendo todas las tropas por entre el gilipollas que me ha distraído por... Que dispara... Ah, tío. Sí, me está disparando el compañero. Es un normal, de verdad. Yo me retiro. He perdido la mitad de las tropas por fuego aliado. Es que... Es que encima va a último, sin puntos. Yo más no... Yo es que no puedo ya, o sea... Bueno, se va. Pues he sobrevivido porque se va. Pues, joder, me he cargado yo solito casi a la caballería. Vamos a retirarnos porque aquí viene mucha gente. No, no, voy a cargarme la caballería. Ya está, me han cargado. Dios, es que vaya tela. He perdido todas las unidades aquí por culpa de... Ya está. Nos hemos comido la caballería entera. Ah, que cargan contra mí. Qué cerdos han cargado contra mí. No los he visto. Ostras, que me están dando, no me están dando, me están dando. Vamos, retiraos. ¡Uy, si queréis vivir! Joder, qué mala pinta tiene esto. Qué mala puntuación he hecho por... ¡El payaso este, de verdad! Me están intentando dar a mí. Ahora, ahora, ahora les doy yo. Tú sigue corriendo. Sí. Están me pillando. Que se dispara. Tengo ahí metidos los míos, pero da lo mismo. Dispara. Disparado. Sí, sí, dispara, dispara. Que para los lindajes me quedan dales. Mira, si ya se viran. Dale un focus. Sí, sí. Es que, tío, que se ha cargado todo mi ejército. Vaya tela, es que me... Es que me toca las narices estas cosas. Vamos, 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 vamos. No puedo hacer nada, es que... Retira, retira. Joder. Voy a ver... Voy a irme por aquí a ver si les puedo hacer una carga. Me ha pillado. Una carga. Tampoco les queda mucho, a mí me quedan menos, pero bueno. ¿Qué? Nada, ya me han pillado. Hala. Me ha matado a 101, amigos. Pues... Ya no he hecho nada. Pues... No sé cómo. Ya me han eliminado. Es que si se les podían reportar. Que nos ha liado el palmasa y sigue vivo Si es que es lo que más me jode que encima sigue vivo Pero es que mira, ha estado disparando un huevo y tiene 197 puntos Es que le han quitado todo en negativo porque nos ha dado a nosotros Si no, no va a ganar dinero, no va a ganar puntos Que gilipollas, es que si ves aquí el destrozo que me ha hecho Ahora mismo podría estar, se empieza a disparar un poco tarde Se podría haber cargado ya todos estos De verdad, que asco Si, nos quedan un montón de tropas aquí que van hacia su base Si, si, si O sea, estamos ganando Si, si, yo creo que vamos a ganar, pero es que Ah, tío, vaya tela Se han entretenido con el tío de la catapulta Y han dejado ya los otros Bueno, están metiendo todas las tropas aquí en base Vaya tela Claro, ahora está haciendo los puntos el pan masa Porque claro, ahora ya solo puede disparar a los enemigos No, me voy a quedar el último No, me voy a quedar el último Si, pero tiene pinta No, ya está, ya vamos a ganar Si 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 ¡Victoria awaits! Es que no me lo puedo creer, de verdad La que me ha liado Vaya tela A ver, puntuación Es que aquí no se ve lo que ha hecho de daño de fuego amigo Claro, tú a él no le vas a ver el daño liado que ha hecho Ya, es que es el problema Yo sí, yo he hecho daño aliado 101, me han penalizado Él Ha quedado hasta el final y aún así ha quedado penúltimo Pero bueno, vaya tela Voy a ver si puedo Si puedo mejorar los estos Nada, 2800, me queda un poquito Eso, yo tenía los arqueros, o sea, los arqueros tengo del nivel 3, sí Vale, venga, venga Vamos a la victoria Vaya tela Vaya tela, vaya tela Venga, vaya tela Es que me cabrean, me cabrean, me cabrean estas cosas. Mira que yo no soy bueno, pero es que encima si me matan los aliados... Capitolina. Bien, tenemos bastantes arqueros, y aquí hace falta bastantes arqueros. No, no, no. No está el alpan masa, otra vez, no. Está con el conejo loco. Conejo loco. Y Mumumba. Hay alguien que tiene arcos del 4. ¿Dónde? Arqueros del 4. Sí, el conejo loco tiene infantilidad del 4 también, eh. ¿Vas a querer que suba contigo? No sé, ¿no? ¿Quieres comer flechas? Sí, voy a subir porque casi todo viene con flechas Esto ya están dibujando Ya están dibujando Yo no puedo dibujar Tengo lo de grabar encima de lo de dibujar Vale, pues me acabamos para arriba Vamos, amiguitos, coger todo Todo Quiero buenas vistas Ahí vienen Sí Uf, esto empieza mal, ¿eh? Tienen muchas tropas ahí a la izquierda Acercaos, bonitos, acercaos Más, más, venga, entrar ya Están a punto de entrar en el radio No Bueno, no se echan para atrás Que le creen que son tontos Bueno Si cuela, cuela Pues los de nuestro equipo Sí que son tontos Que han entrado en el radio del amigo Están en el otro Están en el otro lado y disparando Ya, ya, loco Es que vaya tela Los de la izquierda van a rodear Y se van a meter en nuestra base Ya verás Cómo están poniendo a los arqueros del otro lado Tío, pero que encima los ha dejado quietos Tío, en serio, este tío A ver cómo se llama Venga, vamos a por la Vamos a por la torre Vamos Es que no se mueve El tío se queda ahí Está fecado o algo Bueno, se está cargando también el otro pelotón, ¿eh? Ah, bueno, pero se ha quedado ahí Voy a ver si los puedo rodear Se ha quedado el tío expuesto ahí Ahora, le voy a dar No, no puedo disparar a esto Si no, la leo Cuidado que no te rodeen a ti, ¿eh? Nah, voy a ir detrás tuyo A lo mejor te conviene más Ponerte a la izquierda, ¿eh? Y disparar ya desde ahí Dispara si puedes desde ahí A los de atrás, a los arqueros, ¿lo ves? Venga, arrasad un poquito A ver, venga, ya, dejad de disparar a mí Que estoy yo ya metido aquí Aquí no hay que matar Nah, ya les estoy dando yo Si veo a los arqueros que están ahí No dispare ya, ya les he pillado por la calda Mira, 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 nos ha chompado todo Me voy a poner posicionada en la torre Sí, súbete si puedes aquí Que desde aquí les puedo dar bien, ¿eh? Pero nos están capturando la base, ¿eh? Habrá que volver atrás Posicionados amigos Como se os ocurra disparar Vamos a palmar Vamos a palmar Ya no da tiempo, yo Ya, palmamos No, tío Pues no he matado a nadie Yo no he hecho nada Que yo no he hecho nada, no Es que nada, ¿eh? Pero nada Ah, tío, 478 puntos Yo no he hecho nada de 400 puntos Venga, vamos a dar otra Por apoyo, apoyo, no sé de qué, pero vale De qué ha capturado los puntos, creo Bueno, he subido al nivel 5 Vaya tela, vaya tela, vaya tela Joder, qué dos partidas llevamos No, la primera la hemos ganado, ¿no? La primera la hemos ganado, pero de mala manera Sí, pero hemos hecho ridículo En la segunda ya ni hablamos En la segunda no ha dado tiempo a hacer ridículo Es que va, si nos han capturado la base Rapidísimo Todos los que se han ido por la izquierda Es poca estrategia Sí, no, la verdad es que está Está viendo una falta de ella bastante Bastante preocupante Estoy jugando cuando estoy jugando al Call of Duty Que hay noches que digo Mira, voy a dejar de jugar porque estoy Hoy no es mi día Pues me lo pasa a mí con el Rainbow Hay días que no sale nada Y mejor irte y darte Mira, me voy a pegar una cosa Y mala suerte Las termópilas Eh, coño, que esta se me suele dar bien Esta es la de esconderse en los bosques No, pero en esta los bosques Uy, tenemos catapultas Solo hay dos de arqueros Pero tenemos nadie catapulta Tres Bueno, hay uno de Belites Dos de Belites A ver ¿Dónde? Pues... Por el bosque Venga, si vamos al 8 y 9 Venga Vale Y subimos a la... Al farolillo Aunque tendríamos que ir por el centro Porque es que si no va a estar La de la catapulta sola Antes me mueve el 7 No, no, no Vamos a... Tengo que capturar El segundo Tengo que no Tengo que capturar Tengo que ser Ahí, ¿dónde estás? Aquí ¿A subir? Sí, sí, sí Vamos, movernos Voy a hacer una carga Para subir más rápido Y ver qué hacen la catapulta Porque... Ah, bueno Al final salieron todos estos aquí Pues sí, va a construir aquí las catas Seguro Sí, tiene toda la pinta Ahora vendrá la caballería Y hay que capturar al punto Bueno, se está construyendo Lo que no sé dónde va con este ¿Aquí arriba? Ah, es posible Sí, aquí arriba No, ¿qué hace? Ah, está disparando a ciegas No, aquí no hay nadie Pero preocupación que aquí no hay nadie No, oye, y deja de... No, en serio Deja de disparar Está disparando Está disparando a ciegas Pero si ya estamos nosotros Deja de disparar Así que no me tocan las naíces No, no, no Ellos No, no Ellos Son ellos Atrás, atrás Son ellos Son ellos Espera que van a subir A ver si les enchufo Desde aquí Mierda No, no, no Que son las catapultas, ¿eh? De allá Pero abajo están Abajo están los enemigos, ¿eh? Vale, vale Les he visto Mierda, he perdido el factor sorpresa A mí me están cogiendo ahora No me lo creo Mientras que las catapultas se divierten contigo Voy a ver si caza bien Sí, claro Están ahí, están ahí Vale, les acabas de ver, ¿no? Sí, 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 sí Te voy a caer en la catapulta a ti Ya Nada, nada, nada No puedo Es la muerte esto Qué mierda ¿A dónde están disparando a nuestras catapultas? Mira, viene por aquí Si quieres meterte aquí en el bosque conmigo ¿Dónde estás? Aquí Me subió por arriba Bueno, ahora que la catapulta no mira Sí, ahora que no está disparando, ¿no? Rápido, 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 rápido Deja un pelotón ahí A ver qué pasa A ver si puedes coger algo y no te disparan Y puede disparar a la nuestra Bueno, la nuestra ya está disparando Nada, nada Si, si, dejo aquí un pelotón Vale, viene caballería Hemos perdido un montón de tropas Estamos perdiendo un montón de tropas Bueno, lo saco de la torre porque no se van a meter No, ahora que se queda nadie Es que si tuviera caballería iría Nos movemos a por la esta ¿A base? A la por la catapulta Venga, voy a moverme rápido Oh ¿Qué pasa? Me dispara Largaos de aquí, largaos de aquí ¿Y cómo te ve? A los que tengo en la torre Me dispara a los que tengo en la torre Ah, vale A ver A ver si puedo rodearles Voy a coger esa puta catapulta Ah, mira Tienen puestos aquí Solo tienen una Pero las puedes disparar tú, ¿no? Si puedo, sí ¿Están tirando cosas? ¡Ey! ¡Me los están tirando a mí! Tío, vaya tela ¿Y cómo coño me veis? Estoy yendo en el bosque ¿Es que me toca a los cojones esto, eh? Dispara, dispara Sí, sí Esto que intento A ver si está Nada Otro pelotón va muy alto, ¿no? Otro catapulta No me jodas Nah, tío Esta está perdidísima ¡Viene, cabrón, cabrón! ¡Viene, cabrón! Venga, tío Es que me haces una catapulta Parece un tranco ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! así ya no hay nada que hacer hay gente que se ha desconectado y que tiene tropas es igual que se me ha hecho que es un normal se han chocado con las picas vaya tela de verdad que asco de noche vaya tela que se han chocado no he visto las picas han chocado contra las picas Ah, tío, que puta mierda. Vaya destrozo. Vaya puta mierda. Al final voy a coger la caballerita. Que te rindas. Ya está huyendo. Al final me voy a coger los toplitas, ¿eh? Ya me estoy cansando de los romanos. Ya está huyendo. Ya está huyendo. Ya está huyendo. Se han salido todos. Siis han salido todos. Ya está huyendo. 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 Tengo la leche Que mal Me sale Work Together Sí, como que he trabajado mucho en equipo Sí, trabajamos muchísimo en equipo Tendría que quedar en la base Como hace que quito Dios y ya está Es que siempre Es normal que va primero El que se llega a todos los flechazos Y el que se llega a todos los pepinacos Y la verdad es que aburre Bueno, y encima aquí Que todo es arqueros Voy a detener el bosque Y ala Voy a detener el bosque Y voy a satear Sí, yo creo que es lo mejor Porque Vale, tira Encima tenemos pocos flechas Hay uno con perros Esto es un perro, ¿no? Sí, que tiene perros Tiene otra heroína Sí, a la de A Boudica Creo que se llama Boudica ¿Dónde? Y vamos aquí al puesto este Mira Uf, por francés Pilota poco, ¿eh? Bonsoir Captea la base del enemigo O matala a todas las fuerzas del enemigo ¿Dónde están los perros? ¿Dónde están los perros? Quiero verlos No, aquí no hay El hound Sí, sí, sí Los veo, los veo ¿Dónde están? Tiene perros ¿Dónde están? Aquí, aquí, aquí Lo veo Jajaja 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 Van estos muy rápido, ¿no? ¿Se ha colado? ¿Has visto que rápido se ha colado ahí La caballería La nuestra? Uff Uff Mucha gente, ¿eh? Aquí no hay muchos, ¿eh? El enemigo ha traído la primera planta Siempre empezamos palmando Es que vaya tela ¿Y esto qué son? ¿Estos piqueros? Hostia, son falanges Clarcas, ¿eh? ¿Dónde quién? A la derecha del todo El Champion No, el Big Dada Ostras Ostras Se parecen a los de la batalla Para la Tierra Media Los suros Con la Sí, creo que vamos a ir bajando, ¿no? Porque aquí no viene nadie Aquí a la derecha A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda No sé, pero no sé si está disparando Está cayendo aquí, mierda Vamos, 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 vamos Vamos a dejar que pase la caballería Y salgo yo después Ahora, entran en mi radio Se pira Por entrar en mi radio Stop Voy a ir a por la A por las falanges Yo me voy a quedar aquí Sí, porque se nos van a meter en la base Y pues vamos a hacer Si se nos mete en la base Pero es que Oye, que es caballera pro, ¿eh? Lo estás viendo Que es caballera pro Sí Sí, sí Estos ya son de categoría Sí Yo voy con el del tío El 3 ¿Sabes esto? Y que todavía he hecho 0 puntos No he hecho nada Ya, ya lo mío Yo es que no sé lo que hacer O sea, aquí no me voy a quedar Ey Quedaos quietos aquí Eso voy a su base Venga, retirada Llevarlos hasta donde mí Yo estoy Yo me estoy retirando No me quiero pegar con ellos Por lo menos Back to base me dicen que Me dicen que vaya Vuelvo a base Venga, retirarlos Ya, 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 ya lo sé Toma Toma No No Tengo que cargar Tengo que cargar Tengo que cargar Tengo que cargar para echar No, 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 no Yo no disparo ya más Voy a perder muchas tropas Con la tontería Eh, voy a volver a hacer Que la estamos perdiendo Vale, estos están rotos Vale, perfecto ¿Qué tienen aquí? Venga, chicos Joder, que estamos lejísimos de base Un poco Al final nos hemos zumbado aquí Todos los aplitas Ok, metido Sí, todo el día del 4 Pues muy bien Y encima van madrando Nos están capturando Hostia No llegamos, ¿no? No El Pirosgo Que es el único que puede hacer algo Ahí, ahí Les ha jodido Les ha jodido Acércate y ponte a disparar Como un loco Sí, sí, sí El cuerno se me recuerda A lo de Invernalia Como va el El Victorius Por la derecha Voy yo por la izquierda Vale, bien Ahora si puedo pillar algo Al Pelric este Que viene directo hacia mí Tres, dos, uno Fuego Stop fire Sí, para, para No dispares más No, no Mira, ves a la izquierda Colócate para los que vienen por la izquierda Sí, 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 sí Sí, sí, sí Bueno, no hay por ahí No hay por ahí Si les puedo rodear Vale, les estamos Oiga, me están dando Pero bien Los putos ¡Eh! ¡Fletas incendiarias! ¿Me han jodido más los arqueros? Bueno, palmamos Yo voy último, tío Que no hago puntos, ¿eh? Oh, el protagonista está muy listo Me han destrozado Corre, corre por tu vida Uit, si queréis vivir La pinta tiene esto, de verdad Y voy último Noftin, noftin Es un llorón No sé, pero a mí me están dando Pero bien Ya, ya me voy a dar rindo aquí Me pillan los dos Es que no puedo ¿Qué hacéis aquí? Han pasado por al lado mío Y nadie me ha matado Qué bien Tío, no vas a ganar una puta partiendo la noche Sí, hemos ganado la primera Ya Y tristemente Bueno ¿Cómo te están poniendo? ¿A mí? Sí, sí, sí Ya está A mí no me han dicho nada ¿Qué es lo que hagas tú? Estoy aquí pegándome, pero vamos ¿Tienes alguna esperanza a ganar? Cojonudo Cuáratelo Cuáratelo Creo que me voy a ir a llorar Comón, Maúri Joder, tío De verdad, es que ¿Quién? 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 Tío, vaya tela Hmm Vaya puñetera tela Me estoy cansando de los romanos, eh ¿Quién? 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 Venga coño, vamos a gastar esta La esperanza es cero, ¿eh? Tenemos catas Yo voy a ir por el bosque, ya no me voy a complicar Claro, es el mejor lugar Eso está como un equipo italiano A la playita ¿Cómo me voy a divertir? Sí, eso dices ahora, después palmamos y qué Pues nada, se palma Están aquí las catapultas que están construyendo, ¿no? Uy, va, mira la caballería, ¿la estás viendo ya? Sí, que vengan Qué chulo, después te matan y qué Yo les espero aquí Ah, sí, la de la catapulta está construida, sí Ahí la has puesto al revés esta Tuma Tuma Que se están cayendo las falanges encima Y se están quemando Mira, ahí vienen Ahí vienen Ya las veo Claro No, tú estás muy atrás, digo, muy adelante Me he quedado mirando la catapulta y me he distraído Una vez que voy rápido Sí, pues yo me he quedado mirando la catapulta y me he distraído Es que están ahí los arcos Sí No, bueno, la jabalina, más bien Tú dispara que eso llegas tú y ellos no llegan a darte Pum Joder, no, no, espera Para, 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 para Están dando a los aliados Se han metido aquí de lleno Me han quitado a las víctimas Espérate, el de la jabalina está tirando Tío, que está disparando a los aliados Venga, que llego yo Se están disparando No están aquí Mira, 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 mira Lo que hay aquí Caballería ¿Ves? Sí Eso no se ha movido, eh Me voy, me voy, me voy, me voy Que tanto el otro no se mueve Te van a comer Madre mía Te están dando la cabeza Eh, ¿qué te están dando? Sí, ya sé que me estoy disparando Lo quiero acabar con estos caballitos Voy a ayudarte Ya les he dado Han caído, pero viene mi trampa Sí, huye, huye Pum Voy a ver si puedo enchufar a las falanges Pobrecitos Ah, van a volver seguro Yo dejo que el Cool Fire se coma la carga Él no quiere usar nada Voy a ver si pillo a esos que están ahí Cerca del río Ah, estos venga, venga, unas pechadas Aunque sea Ya está, me he pagado Mira, 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 mira qué destrozo les acabo de hacer No, no Dispara a las falanges, no a mí No, me está disparando a mí, cabrón No, yo no he ido, eh Me retiro, cabrón, me está tirando a mí Me disparo yo a la falange Pero el otro te está disparando a ti El compañero No, para, para, para Ya está, venga No, me están dando Me retiro, me retiro de aquí Están haciendo un buen daño los cabrones Se están girando, es que no sé ni para dónde están mirando O sea Solo cae el héroe Vale, bien Vamos a por los arqueros Ah, toma por saco Yo voy a subarse Voy por aquí arriba Tío, no va a... Estás juntando mucho tus tropas con las mías No va a caer toda la mierda Me está cayendo a mí Tío, me cae a mí en verdad Venga, chicos, separados Vamos a por los arqueros Esto ya está ganado ya Sí, bueno Sí, la verdad es que sí, pero No va a caer toda la mierda No va a caer toda la mierda No va a caer toda la mierda Yo estoy rompiendo el flanco, pero bien Ya vienen, ya vienen, ya vienen En cuanto pisen Han caído en mi trampa como tontos Vale, bien Se meten con los arcos para nada Voy a poner las catapultas que están aquí Voy a poner las catapultas que están aquí Que me están tirando mierda Ya, 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 ya lo he visto, ya lo he visto Ah, pero hay que entrar por ahí Por donde las picas Vale, ya está ganado, coño Sí, ponos puñe Tampoco ha sido una mejor partida Buah, no me queda ni nada para pasar al tier 4 Yo he sonido a mira, porque, uff Vale, venga Vamos a echar otra Sí, una más Sí, ¿cuántos llevamos? Dos ganas y dos partidas Yo creo que sí, ¿no? Otras pérdidas No me sacan Que no creo que han sido dos y dos No, sí, no, otras pérdidas ¿Sí? Creo que sí Ya tengo dudas Ahora empatamos No creo que todavía Todavía hemos empatado alguna aquí Aquí empatado no Otra vez esta Que antes nos han ganado Vamos, en 30 segundos Igual aquí queda en base Sí, yo creo que sí Tenemos cuatro catapultas Nos quedamos en base Protegiendo las catapultas Sí Sí Vamos a acampear Vaya tela Vamos a ver dónde se ponen ellos Primero Vale, eso me lo imaginaba Pues nada Me pongo yo en el 5 Pero yo voy a la base, ¿eh? No me voy a quedar en el bosque Desde atrás No, cabrón No te pongas tan atrás Vamos a ponernos Vamos a poner justamente Donde estoy yo Un poquito más adelante Y esperamos ahí Vale Ahí estamos escondidos De todas formas Pero estoy en catapultas Así que Capture la base enemiga O matale a todas las fuerzas enemigas A veces nos ven en la hierba alta Y otras veces no Ponte tú por delante ¿Nos quedamos aquí? Sí, 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 sí Vamos Teniendo cuatro catapultas Ahora ellos tienen seis Estoy empujando a tus soldados O si se te cae alguno al suelo Acércate un poquito más al borde Voy a acercarme un poquito más también Incluso Voy a meter una almidaza En el otro bosque No, aquí igual me ven Voy a meter una almidaza En el otro bosque A ver qué pasa A ver cómo lo ordeno bien Aquí Ah, mira, mira, mira Lo sacaron de pillar Ah, pues mira Voy a pasar todas mis almidazas aquí Sí, porque aquí no hay nadie La catapulta para no disparar ya No, todavía no han montado Este ya las ha montado Pero no deberían haber puesto picas aquí En los laterales Coño, eso ha tenido que ser un pepinaco Porque han caído muchos Oh, mira, aquí están ¿Dónde está aquí la gente? Ellos están... ¡Wow! Está lloviendo fuego ahí arriba ¿Dónde? Ahí tienen catapultas ellos también Yo no voy a ir con las catapultas Creo que debemos ir a ayudar a la izquierda Sí, vamos a ayudar a la izquierda Total, entre los edificios las catapultas no pueden hacer tanto daño, ¿no? Bueno, si vamos con la avenida principal No deberías ponerlos tan cerca de los míos Porque como que con Peppo no lo comemos Páralos, páralos, páralos Deja que corra un poquito el aire Va muy buena la partida Mira, están aquí, López Sí Les voy a dar a los tuyos y disparo Vale, está disparando a la catapulta No aguanto Dispara, dispara tú también Hazle un focus que están quietos Ahora, ahora, ahora Sí, cuando llegue ¿Eh? ¿Dónde? Pero ¡Ostras! ¿Desde dónde? ¿Qué están haciendo ahí arriba? No sé, pero Me han hecho un destrozo de lo bueno Voy a dar la vuelta ¿Qué estoy haciendo yo? No, por ahí no Me cago en la leche Ven, te veníos para acá Estamos dando un paseo por la vía romana No Venga, veníos para acá Me equivoco de motón ¿Qué hacen? Deja edificios en llamas Vale, ese reto al flanco Voy a poner el hopper este o eso Venga, va Buena Buena, buena Se lo voy a ir Bueno, bueno Venga, en esto Aquí hemos ganado A ver si puedo hacer aquí un focus No, yo le he lanzado al del fondo Al que se escapa El que está atacando es el otro El de detrás mío El Nick Ya está, estoy disparando al que está al fondo Le estoy dando de lleno Y se queda ahí quieto el tío Pues nada va Tú mismo Que nadie se acerca a ellos Que nadie se acerca a ellos Yo voy a acabar la caballería Vale, ya está Esto está solucionado Bueno, se he eliminado yo más bien Pero bueno Vale, ¿qué hacemos? Las catapultas siguen vivas, ¿no? Sí, yo no voy a subir Vamos a la base Vamos a su base ¿Cuánto quedan los suyos? De los suyos quedan arqueros Las catas Creo que las catas van a estar aquí Si o si, ¿eh? Deberían ir la caballería mirando No los pegues No los pegues Mira, 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 mira Estás viendo dónde tienen los arqueros, ¿no? Sí En un bonito lugar Vamos en desventaja Estáis todas muy juntos, ¿eh? Bueno, voy a dejar que pase el Nick primero Ah, se ha echado la patraca, es normal Tío Esta le quito, por favor No los juntes conmigo Y como Vale, venga Vale, venga Bueno, venga, pasa a la caballería ¿Y dónde está su catapulta? En el culo del mundo No las veo No las tienen aquí Las tienen en el otro lado, arriba Creo que sí puedo rodear Bueno No, no las veo No las veo Sí, las veo Las veo ya ¿En serio? Pero un tío de la caballería, por favor El de la caballería El de la caballería es el único que puede Y el Nick se queda quieto Lo ha perdido Están haciendo un destrozo Me lleva con bolas de fuego Me lleva con bolas de fuego Me lleva con bolas de fuego Vale, les he roto ahí A plan por Claro, esta vez la hemos perdido Pero de calle Con lo bien que habíamos empezado Aquí ya no podemos ¿Dónde estás tú? Ay, ayudando a Nick Y jugando con las catapultas Madre mía, no me dan, no me dan Ahora sí me han dado Voy a correr por vuestra vida Me voy a esconder detrás de la casa Ostras Detrás de la casa no me da Stop, stop, stop No he equivocado Sobre su soldado No por culo ya Venga Me van a matar a mi Lo siento por el fuego amigo Nick Pero me estoy cansando ya Me han matado Me van a matar a mi Venga, bajar, bajar Vamos No me han tomado conmigo Ay, conmigo me han matado Ay, tío, qué malo Ay, tío, qué malo Tío, que no ganamos una, eh Tío, que no ganamos una, eh Con lo bien que lo habíamos hecho aquí en la ciudad Ay, ay, aquí hay un tío que está parado Sí, porque no está jugando, creo No, sí Que partida de mierda No estoy controlando a un pelotón A uno del que se ha ido ¿Y dónde está? El Accent, sí ¿Lo ves? Lo estoy controlando No llevo a esa zona para que mueran Yo no sé qué está esperando este Mira, está aquí Están aquí, ¿lo estás viendo? A ver En la ciudad Eso, eso ataca con la cuota apunta a tus aliados Lo ha dado, lo ha dado ¿Te das cuenta que puntería tienen las putas catapultas? Sí, 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 sí Es increíble Ha matado a más compañeros suyos que de enemigos Oye, ¿que vamos a estar así corriendo en todo el rato? Sí Pues lo vean para atrás, sí ¿Nos oímos? No, bueno, quedan 30 segundos, da igual Está quedando el... No, molo Es que encima ha quedado último Llevar las catapultas y se queda último Vaya tela Ya no sé en qué posición me voy a dar al final Ah, pues segundo Ya, derrota Lo siento ¿Qué pasa? Cuesta ganar en esta Me está costando El tío 3 me está costando Ganar Pero la vida, ¿eh? Cuesta por dejar ya a los legionarios y cogerme otra unidad Molaría si hubiera gladiadores Pero creo que no hay Ah, bueno, puedo comprar el arco Arcaico mejorado, mira Pues ya está Me falta el casco Y a seguir ahorrando ¿Ya lo dejamos aquí? Sí, sí, vamos a dejar ya aquí este Bueno, pues nada, voy a parar con este Entonces yoíste Agupe Estos Hayок Estos En Gracias.